El grupo Volkswagen anunció el martes su plan de desarrollo de aquí a 2030. Una oferta cada vez más eléctrica, con monovolúmenes autónomos y nuevos software, programas informáticos con los que busca el liderazgo de la industria del automóvil eléctrico. Elite. Bus, heredero eléctrico de la furgoneta Volkswagen, será la punta de lanza de las ambiciones del grupo en el sector de los coches autónomos. Volkswagen, coincidiendo con el deseo de la Unión Europea de terminar con los Herbert 10, que fue renovado el viernes como responsable del segundo grupo automovilístico mundial, presentó su estrategia para los próximos nueve años, apoyados en el software, el próximo cambio radical será la transición hacia las marcas del grupo, desde Audi a Lamborghini pasando por Skoda y Porsche, propondrán menos modelos de combustión y menos opciones de motorización, indicó Volkswagen. Mientras que todos los grandes constructores han planeado un giro hacia el coche eléctrico, el líder mundial del sector sigue siendo el pionero Tesla. Volkswagen busca obtener una ligera ventaja consagrando a esta tecnología la mitad de su presupuesto de inversiones. El grupo alemán desea controlar los aspectos esenciales del ecosistema del coche eléctrico, desde las baterías a la Elite. Bus, heredero eléctrico de la furgoneta Volkswagen, será la punta de lanza de las ambiciones del grupo en el sector de los coches autónomos. Se probará con pasajeros y mercancías a partir de 2025 en el grupo automovilístico alemán revisó a la alza su objetivo de margen de explotación para 2025 por las nuevas perspectivas de beneficio que presenta esta revolución tecnológica. Una de las claves se encuentra en el hecho de que el margen sobre los vehículos eléctricos mejorará por una reducción de los costes en la El Grupo, que posee 12 marcas, pasó al segundo puesto del mercado mundial en 2020 tras ser superado por Toyota. A pesar de que la falta de componentes podría hundir el beneficio operacional en el segundo semestre además, se confirmó que España será uno de los pilares de su estrategia eléctrica, la producción de su fábrica de baterías de Salzgitter, en Alemania. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.